Joaquín Díaz Garcés fue un escritor y periodista chileno. Escribió múltiples columnas y artículos de prensa con un estilo costumbrista, mortaz, de lenguaje popular, firmados con el seudónimo de Ángel Pino. De este autor, hoy, leeremos cuatro cuentos, el primero de ellos de título El Maestro Tintín. Y ahora damos comienzo. Espero que sean de tu agrado. El Maestro Tintín. Un cuento de Joaquín Díaz Garcés. El Maestro Tintín. Así lo llamaban en todos los alrededores porque desde muy lejos ya se sentía el golpe del yunque en su fragua del barranco del río. Era un viejo de cara sumamente bondadosa, ojos suaves y aspecto inofensivo y simpático. Herrero, desde muchos años, prestaba sus servicios en la hacienda, componiendo un día la llanta de una carreta, supliendo tras el perno de un arado, haciendo el cerrojo de un portón o soldando los zunchos de una tina. Desde el amanecer se sentía ya el vibrante golpe del yunque, llenando todo el barranco y sobresaliendo los mil ruidos del despertar de las mañanas de campo. Era una nota aguda, alta, cristalina, que contribuía a alegrar el comienzo del trabajo como un valiente toque de diana. Y cuando pasaban los peones con la herramienta al hombro para ir a ocupar el puesto que a cada cual le correspondía en la batalla del día, decían entre sí, «Ya está, el maestro Tintín en la fragua». Cada día llegaba alguien hasta la puerta de su casa, abierta entre dos álamos viejos y adornada con dos frondosas matas de cardenales rojos, en consulta de algún descalabro de ferretería. Y el maestro Tintín salía con las mangas arremangadas y su delantal de mezclilla azul, y siempre sonriente, siempre amable, lo resolvía todo a ojo de buen varón. A medida que la tarde declinaba iba bajando el diapasón de los golpes del maestro, hasta que junto con hundirse la última extremidad del sol en el poniente, se sentía el último golpe, el del combo que caía abandonado sobre el yunque. Entonces el viejo salía a la puerta a ver pasar a los que volvían del trabajo, y allí permanecía hasta que al otro lado del río tocaban el ángelus, y lo rezaba él con la cabeza descubierta y la vista baja para entrarse después a la casa donde ya hervía la olla de los frijoles al fuego. El maestro Tintín tenía cuatro hijos de veintitrés el menor y treinta y dos el primero, pero ninguno vivía allí al lado de esa fragua y de ese yunque a cuyo golpe habían despertado y se habían dormido tanto tiempo. Le querían, le respetaban, le oían, pero cada uno había partido con su saquito al hombro, siguiendo ese errante camino de nuestros peones, que no necesitan de brújulas ni de reloj ni de candelarios. El viejo se iba gastando. Sentía que el martillo no caía con tanta fuerza y echaba la culpa de esto al fierro. Que según estaba ya tan duro como el corazón de un impenitente. Pero resultó que un día se quebró una llanta que acabara de recomponer. Otro resultó inservible a un perro para un arado y cada vez demoraba más tiempo en las más insignificantes operaciones. El patrón, respetando la ancianidad y los servicios del maestro Tintín, le dejó su fragua, su casa, sus herramientas, y buscó en la vecinda otro herrero joven, que fue a establecerse no lejos de él. Trabajaba un día el maestro y golpeaba penosamente el hierro enrojecido lamentando que cada día lo hicieran más duro y tenaz cuando creyó sentir alternados con sus golpes otros más lejanos, pero más fuertes, más sonoros, más enérgicos. Pensó en el primer momento que soñaba, pero dejando quieto después su martillo pudo escuchar claramente los golpes de otro martillo y otro yunque. Y entonces, cayendo desalentada la cara cabeza sobre el pecho, pensó con la más amarga sonrisa. No era el hierro el que estaba duro, era mi brazo que estaba débil. Y después, alegrándosele el rostro, iluminándosele los ojos, se hizo todo oídos y llamando apresuradamente a su hija le dijo —Oye, oye, ¿sientes ese otro martillo? Así tan fuerte, tan vigoroso, tan robusto era el brazo de tu padre. Así golpeaba yo. Así debe golpear un guerrero. Pero vencido después por la amargura de su impotencia, sollozando como un niño, apoyó su cara en el hombro de la muchacha y apenas pudo hablar. Desde entonces el maestro Tintín se echó a buscar por los caminos trozos de hierro, pedazos de llanta, clavos, zunchos, piernos, tuercas y echándolos todos a una bolsa, se volvía paso a paso a su casa y la vaciaba al pie de la fragua. Durante muchos días se le vio vacilante, rendido, sudando, pero sin cejar un punto en su tarea hasta que el montón subió algunas varas. Después comenzó, con el ardor de sus buenos tiempos, la tarea de enrojecer los hierros y golpearlos y unirlos. No le era posible estar, mano sobre mano, sin ver encendidos los carbones de la fragua y sintiendo sólo los golpes del otro herrero, del forastero que había venido a suplantarlo. No podía el incansable viejo darse por derrotado antes de morir. ¿Qué hacía el maestro Tintín? Nadie lo sabía. Cuando con diversos trozos de hierro había formado uno sólo de medio metro de largo, lo dejaba y comenzaba uno nuevo y todos esos bastones forjados a golpe de combo iban a parar debajo de su catre, hacinados en un montón. De nuevo había vuelto el vecindario a acostumbrarse a la incansable actividad del maestro Tintín. Desde lejos se sentían alternados los golpes sonoros y vigorosos del herrero joven, uno apagado y débil del herrero viejo. Parecía aquello el sonar de un péndulo, la disputa de la vida con el tiempo, un diálogo entre el aliento juvenil del que comienza y el jadeo anhelante del que acaba. Una mañana salió el sol, avanzó el día, comenzó el herrero joven a dar el yuque y el maestro Tintín callaba. «¿Qué le pasará al maestro?» se preguntaban todos, y poco a poco fueron llegando las vecinas y entrando a la modesta casita de los cartenales rojos. El viejo estaba en su cama, tendido de espaldas y respirando con fatiga. Luego pasaron el río y avisaron al cura que debía ayudar al herrero a hacer sus maletas para el último viaje. Entretanto, el maestro Tintín había dado orden de llamar a sus hijos y la muchacha sentada a la puerta fue enviando el aviso con todas las carretas, arrieros y carruajes que pasaban en diversas direcciones. Un largo, un interminable día de agonía transcurrió con la lentitud del dolor y del sufrimiento. «¿Qué cosa es la vida?» decía el cura al salir, sino una herrería en que cada cual da el yunque hasta que se fatigan los brazos y se apaga la fragua. A la noche llegaron dos de los hijos y el otro al amanecer, muy tempranito, cuando apenas clareaba el alba, un ruido de campanillas y de rezos se dejó sentir hacia el río, donde atravesaba el cura en su carruaje a traer el viático al moribundo. Lo recibió este en medio del recogimiento de todos y de los sollozos de los hijos que arrodillados en torno de la cama cogían de sus manos curtidas y secas al agonizante. El viejo quiso hablar, se incorporó. Miró a los tres muchachos que, con los ojos llenos de lágrimas, le atendían y dijo con desmayada y torpe voz, debajo de mi cama hay cincuenta varas de hierro. Mi única disposición es que me hagan mis tres hijos con ellas una cruz grande para plantarla en mi tumba. Trabajen en esta obra incansablemente, porque no podré estar tranquilo en la otra vida mientras no esté mi cuerpo a la sombra de esa cruz. Los tres hijos se pusieron entonces a la obra, encendieron la fragua y comenzaron ardorosamente a unir las varas para formar la cruz. Durante un mes resonó todo el barranco del río con los martillazos de los fuertes y robustos herederos del maestro Tim Tim. Por fin quedó la cruz concluida y los tres marcharon a la tarde hasta el cementerio parroquial donde la clavaron respetuosamente y rezaron con las cabezas descubiertas. A la vuelta los esperaba humeante la olla sobre el fuego y la hermanita soplaba los tizones con la faz aún encendida y llorosa. Los hermanos se miraron y quedaron pensativos un instante. Por fin el mayor dijo Yo creo haber encendido la última voluntad de mi padre creo que lo entendí. Tanto daba poner en su tumba una cruz de palo como una cruz de piedra pero él quiso que la hiciéramos nosotros de hierro para que nos acostumbáramos a su oficio y le tomáramos cariño a la fragua. Yo no corro más tierras he aprendido ya a golpear el hierro y me quedo aquí de herrero. El segundo exclamó Yo he aprendido a caldear la fragua te acompaño y agregó el tercero Yo también me quedo y se quedaron los tres y es fama que los golpes de su yunque sonaban diez veces más que los del herrero nuevo porque el maestro Tintín rejuvenecido ya en la otra vida ponía toda su fuerza en los brazos de sus tres hijos Un día pasamos en coche por el barranco del río el señor cura asomando la cabeza por la ventanilla hizo un saludo cariñoso a los tres robustos herreros y sonriendo nos dijo Esos son los sucesores del maestro Tintín Fin Rubia Un cuento de Joaquín Díaz Garcés Rubia Es rubia Tiene mucho calor en su seno mucha pasión en su espíritu Cuando algo la agita esfervese como un volcán Los que la aman y se abrazan a ella se incendian como un manojo de espigas Es traidora porque cuando parece que acaricia perturba la cabeza y sopla al oído la proposición del mal Ella aconseja el amor pone alas al arrojo e impulsa al trabajo pero no tarda también en hacer mortífero el trabajo temerario el arrojo y sangriento el amor Ha recibido de la madre tierra su sabia benéfica Ha purificado su espíritu sobre el fuego y ha alargado su blanca y ondeada cabellera de espuma bajo el sol es ella la chicha la rubia y tentadora sirena que desde el fondo de la pipa de Raulí canta su canción de vida A través de las tablas húmedas y unidas con el zuncho de acero aparece la burbuja de espuma blanca como la nieve y parece que la malvada se ríe mostrando por las rendijas sus dientes de marfil amenazadora en el fondo de cobre cuando el blanco espumarajo se agita en la superficie y arde en el fogón el tronco de espino se torna tranquila soñolienta pacífica como envuelta en un sopor inconsciente dentro de la gran pipa metida en el rincón de la bodega oscura es la crisálida que comienza a echar alitas impalpables la dama juana encerrada en su cubierta de mimbres recibe el chorro a través del largo embudo del latón y al retirarse éste aparece en la boca el copo de espuma que burbujea y se apaga es la mariposa que quiere tender el vuelo más tarde puesta en el vaso de vidrio larga un perfume picante que llega a la garganta antes que el líquido en la superficie un millar de burbujas se forman y estallan es la esencia que vuela Barbie D'Aurivilli ha hablado de un poco de estar enamorado de su espada el día que se abrazó con ella fue el último de su amor también ha habido en Chile millares de locos enamorados de la valla y el día que han querido unirse con ella para siempre han recibido la puñalada por espalda si la valla sabe querer pero es infiel como las mujeres turcas la liga antialcohólica debe hacer una vista gorda ante las legítimas expansiones que produce la primera dama juana de la chicha lo mejor de todo lo más razonable lo más prudente sería que se declarara todos los vientos que la chicha no es alcohol que lo desmienten los hechos quien le cree a los hechos cerremos por un momento los ojos para abrirlo de la fantasía todas las viñas han estremecido su follaje de grandes hojas verdes bajo una plaga exterminadora e incansable la vendimia ha llegado a todas partes con su chupaya de paja tostada para defenderse del sol morena la cara morena las manos negros negrísimos los ojos las cortadoras de racimos se han diseminado cantando entre dientes y a la tarde la carreta se acerca al elevado portón de la bodega y va pasando los canastos cargados del negro racimo de uva moscatel y de los dorados pámpanos de chaquetal y torontel y de los largos y desnudos colgajos de la pequeña pero dulcísima uva del país el judo de toda esa carga que es azúcar puro cae al lagar y se filtra lentamente hasta el fondo del cobre que espera el momento de poner en ebullición el líquido y hacer salir del fuego como el ave fénix la joven y hermosa amiga de todos más tarde a la luz de dos o tres chonchones de parafina se proyectan las murallas de adobe sin enlucir la sombra gigantesca de los trabajadores que alimentan el horno con manojos de sarmientos y recogen la espuma que hierve y se agita en la superficie con la gran espumadera de hojalata el primer rayo de sol que cae a la bodega alumbra el líquido tibio aún en las enfriaderas que lo retienen con la suavidad con que se cuida un convalesciente cerremos los ojos para ver con los de la fantasía como por todas las largas alamedas vecinas a santiago vienen las carretas cargadas de pipas parece que un ejército vencedor se acerca a la ciudad vencida la gente no se descubre ni aclama con barras de triunfo esa larga caravana que avanza y avanza hacia santiago pero ensancha su pecho aspira con fuerza el perfume que se escapa de los recipientes y siente que en sus venas la sangre corre más deprisa pesan menos los pies y se ve más claro y más luminoso el día no necesita el soldado que en la puerta del cuartel lleve la bayoneta al hombro preguntar a nadie lo que va pasando en esa carreta que golpea trabajosamente sobre el pavimento y produce un ruido de ferretería que se desarma pero siente más emoción que si divisara al comandante no pregunta tampoco el roto que clava los rieles en medio de la calle lo que contienen esos barriles con su espiche clavado en la tapa le emociona mucho más que si pasara en la plataforma del carro una conductora buena moza todos se miran se sonríen ha llegado ¿quién? ella ha llegado y la pasearían en triunfo como se ha paseado en París a la belleza en noches de carnaval ha llegado y hombres mujeres niños soldados peones se agrupan a su lado con el vaso en la mano es la amiga de todos habla en un lenguaje que todos entienden llega hasta las venas como si entrara el cuerpo otra alma dilata las pupilas y las alumbra pone alas en los pies e ilumina el cerebro se ha logrado llevar a las batallas el charqui y los fríjoles condensados el día en que se pueda llevar toda la producción de chicha de nuestras viñas concretadas en pequeñas tabletas en el bagaje del ejército amarrense los pantalones amigos y vecinos del norte y del este fin psicología del intruso un cuento de Joaquín Díaz Garcés el intruso para mí es el ser más misterioso de la creación cuando vi por la primera vez la osamenta gigantesca de un animal antediluviano cuando leí las revelaciones que sobre los monstruos descubiertos en el fondo del océano por el príncipe de Mónaco hacían las revistas científicas sufrí una sorpresa natural pero luego olvidé esta novedad por otras en la sucesión constante de preocupaciones que la vida nos ofrece pero el intruso me ha atraído siempre en forma permanente y a pesar de los años no deja de preocuparme como el primer día en que encontré uno ¿qué cosa es el intruso a punto fijo? ¿es un hombre de buena o mala fe? ¿sabe el mismo que es un intruso? si lo sabe ¿cómo insiste? ¿con qué fin insiste? ¿la intrusión es un fenómeno físico o moral? ¿es curable? y en fin y para no abusar de las interrogaciones la intrusión ¿es consecuencia del excesivo orgullo y confianza en sí mismo o de timidez y desconfianza? y me hago esta última pregunta porque el fenómeno contrario a la intrusión es decir el alejamiento de las personas proviene en unos de orgullo y en otros de timidez el arisco no va hacia los amigos o porque cree que deben buscarle o porque teme que su compañía no sea codiciable no sería extraño que hubiera intrusos por soberbia y también por timidez así como ocurre leyendo las memorias de los botánicos célebres de los entomólogos de los zoologos que cuando el sabio iba preocupado por la explicación de cierta panta extraña del aguijón de un insecto o de las condiciones del estómago de un mamífero se ha encontrado precisamente en ese momento con otra planta con otro insecto o otro animal que le han contestado por inducción todas sus angustiosas interrogaciones así me pasó con un intruso hace muy pocos días mientras viajaba hacia el sur se había colocado frente a mí en el compartimento de cuatro asientos un hombre que aparentaba treinta y cinco años vestía con esa elegancia que suele observarse en los jóvenes chilenos y que no se parece a la del joven inglés más de lo que se asemeja una gallina a una garza ambos tipos de jóvenes usan pantalones chaleco blusa cuello y corbata y sin embargo difieren sustancialmente todavía más nuestras astrerías se jactan de vestir a la inglesa y en realidad siguen la moda inglesa y no la turca pero por lo demás en nada se parece la blusa del inglés a la del chileno cuando este levanta un brazo toda su ropa sufre una violenta perturbación el cuello sube hasta tapar la nuca los ojales y los botones libran una lucha cuerpo a cuerpo muy fastidiosa y toda la vestimenta queda siendo un gesto o mueca de disgusto sumamente ridículo esta elegancia chilena es apretada consiste en llevar las cosas justas en economizar género todo debe estar estirado los pantalones no deben hacer rodilleras esta es la gran preocupación del elegante chileno el chaleco debe apretar la cintura el cuello ceñir todo lo posible la garganta la corbata formar un nudo perfecto en una palabra se ve a ese falso elegante nacional muy incómodo en su traje y se piensa que al llegar la hora de desvertirse debe sentir un placer tan extraordinario como el caballo de posta al ser sortado en la pesebrera el inglés tiene soltura dentro de su traje y su traje mismo es suelto forma pliegues donde debe formarlos es hecho para andar deprisa y con pasos largos y esbeltos permite la ondulación del cuerpo el nudo de su corbata no revela trabajo alguno de preparación ante un espejo en fin no quiero distraerme en este episodio mi hombre era el tipo de elegante estirado lo que quiere decir que al sentarse frente a mí se levantó los pantalones hasta dejar ver una cuarta de calcetines del mismo color de su corbata del pañuelo que llevaba en el bolsillo sobre el corazón y seguramente de los suspensores de esta manera las rodilleras se formaban en un sitio diverso de donde se encuentran las rodillas lo que nuestro elegante estimará muy refinado la antipatía de este hombre se me comunicó como un pistoletazo fingí ignorarlo cuanto pude a pesar de las sonrisas que divisaba en su rostro a través de mis pestañas cada vez que creía encontrarse con mi mirada era una sonrisa preludio del cariñoso saludo por fin como una señora la perfecta señora chilena es decir gorda y que camina con las piernas abiertas y los pies inclinados hacia afuera llegará como avalancha a ocupar el asiento inmediato al mío el señor sonriente dijo en voz alta defendiendo una maleta que había yo colocado allí con precaución esa maleta es del señor pino a mí no me importan todos los pinos del mundo repuso con voz agria la mujer chilena porque este asiento está desocupado tiene razón señora dije yo humildemente tomando mi bulto pero no podía ignorar que el vecino me había llamado por mi nombre y si le dirigí una mirada ante la cual se estiró violentamente una mano enguantada y oprimió la mía temblorosa yo lo conozco a usted muchísimo don ángel su tía doña maría mercedes vive frente a la casa de mi hermana casada en la calle compañía y nos vemos continuamente cuando mi hermana tuvo su último niñito su señora tía la cuidó muchísimo y fue de ella la idea de ponerle ramón porque según dijo había tenido un tío que se llamaba así mi hermana usted sabe rebeca que creo que su señora de usted conoce mucho porque se han encontrado en unas reuniones de una sociedad de beneficencia en casa de doña manuelita que anda siempre con su prima la luz mira y hace mucho contraste las dos porque luz mira es morena usted habrá oído que la embroman mucho conmigo yo ya no pude tolerar más en realidad no he tenido ni tengo ni es posible que tenga en el futuro una tía de nombre maría mercedes no conocía ni a la rebeca ni a la luz mira ni al mismo señor que me suponía al tanto de sus amores con la señorita Letelier creí conveniente como única reflexión para no dar lugar a más diálogo o preguntarle fríamente ¿y con quién tengo el gusto de hablar? soy Bernardo abogado servidor de usted con tal estreno no pensé haberme encontrado con el intruso siempre misterioso para mí sino con el famoso tonto de amarra pero luego el señor Seri comenzó una especie de monólogo sobre la guerra europea nada mal hilado y con reflexiones de cierta originalidad no debía ser pues un tonto sino simplemente un intruso rudimentario porque era completamente candoroso eso de hablarle de una tía supuesta a un ser que revela estar en posesión de sus facultades así fue pasando el viaje hasta que llegamos a Rancagua donde se dijo que habría tiempo para descender y almorzar no soy carnívoro y como en estos restaurantes de estación no hay jamás un pescado fresco ni un huevo transitable ni una verdura limpia y sacada en el día resolví quedarme en el vagón pero el señor Seri que había bajado precipitadamente subía en ese momento de nuevo con gran agitación en el rostro baje señor Piro la mesa está pronta yo soy muy amigo de don Salvador Peralta y del conductor y como saben que viene usted van a servirnos especialmente dispense usted señor Seri no almuerzo casi nunca no diga usted tonterías vamos luego que nos esperan y tuve que bajar en compañía del señor Seri cuya existencia dos horas antes se ignoraba en absoluto y que ahora marchacaba a mi lado empujándome ligeramente por la cintura en realidad el señor Peralta me hacía inclinaciones y el conductor se me presentaba al mismo tiempo con una sonrisa seductora Seri me había presentado en calidad de periodista y tal vez de periodista censurador y temible don Salvador estaba empeñado en que gustara la bondad de su cocina para que lo dijera enseguida en el mercurio no sé con qué pretexto y el conductor según pude entender deseaba que se publicara una lista de firmas empeñadas en que no fuera removido de ese tren a causa de la intrusión de Seri me veía obligado a comer una carne con una salsa atroz un pollo una perdiz y otra carne lo que revelaba en todo caso que el señor Seri tiene escaso gusto culinario yo estaba convencido de que o el almuerzo era gratuito lo que me iba a hacer reñir con el restaurador o debía pagarlo yo con disgusto y sorpresa vi que Seri se abalanzaba a la caja y manipulaba billetes toda mi resistencia fue inútil y habría sido impertinente debía resignarme a quedar en manos de ese hombre y aceptar que dijera toda la vida cuando acostumbramos a almorzar con Ángel Pino en Rancagua entre tanto era su víctima durante el viaje recuerdo que íbamos cerca de Talca cuando el señor Seri que se había alejado por diez minutos de mi lado volvió en compañía de dos señores altos gruesos que parecían hermanos gemelos y lo eran en realidad según me impuse por las frases enredadas de ambos y por las más claras y terminantes de Seri se trataba de dos agricultores de la región que estaban muy quejosos del juez y querían hacer una publicación que suerte la de ustedes de haberse encontrado conmigo les había dicho el abogado en el acto van a ser ustedes servidos mi amigo Ángel Pino que escribe en el Mercurio y es muy oído viene viajando conmigo somos inseparables y puedo conseguirles una campaña de prensa los dos gordos pretendían que yo dijera por mi cuenta que el juez Gandara era un prevericador que recibía regalos de los clientes que estaba vendido a la parte contraria en un juicio de aguas que ellos seguían Seri que también se polmoteaba con los gigantones decía a todas sus afirmaciones a mí me consta gasté vanamente mi lógica en demostrar a estos señores que ellos podían decir todo eso con sus firmas pero que ni yo ni menos el diario asegurarían jamás por su cuenta algo que no nos constara personalmente me pidieron por fin que le redactara lo que podrían decir con esperanza de ser oídos y entre salto y salto del tren les trasé el bosquejo de un remitido la carne del restaurante de Rangagua con su salsa picante me saltaba en el estómago para recordarme que ese almuerzo había sido pagado por Seri y que debía tolerar con paciencia las intrusiones de éste como me fui convenciendo de que Seri era más bien pillo que tonto debí interesarme en estudiarlo más a fondo no podía tratarse de un intruso vulgar luego la invención de mi tía no era una simple tontería ¿de dónde ha sacado usted señor Seri que yo tengo una tía que se llama María Mercedes? ¿cómo? ¿entonces doña María Mercedes Pino no es tía suya? pues no señor ni tía ni ninguna otra cosa no la conozco ni la he oído nombrar ah entonces dispense yo creí lo gracioso es este ángel pino que se ha venido tan callado sin protestar que le hubieran atribuido la tía de otra persona yo creía que usted era de los pinillos de Limache es evidente que no existe tal tía pero Seri necesitaba una introducción y se lanzó audazmente en la mentira para salir después como ha salido con toda sencillez y sin ponerse colorado siquiera ahora bien ¿qué pretendía este hombre? nada muy poco no perder tiempo en el viaje hacer una buena amistad a toda costa la concurrencia del tren era bastante insignificante para que yo pudiera ser una de las personas más interesantes que viajan en él Seri ha observado que no hay hombre por impenetrable y adusto que parezca que no sea susceptible de ser domesticado por instinto animal el intruso descubre un sitio desocupado entre las personas que poseen cierta influencia notoriedad o fortuna o lo que sea para diferenciarlas del montón y las que necesitan ayuda amparo empeños y no tienen medios directos para solicitarlos el intruso es pues un intermediario el intruso nace y no se hace el intruso tiene condiciones especiales y carece de olfato de oído de delicadezas demasiado aguzadas es un animal constituido especialmente para embestir a unos y ponerlos en relación con sus propias relaciones y otras igualmente ficticias como la mosca volverá tantas veces como sea necesario hasta ser admitido por aquel cuya relación persigue el intruso es eterno como el mundo y mientras haya tres hombres sobre la tierra uno de ellos era intruso el intruso como el insecto que sin saberlo lleva el polen de una flor a otra establece conocimientos que no están previstos en su programa el intruso finalmente es útil admírense mil lectores es necesario además el intruso no es gratuito saca siempre un provecho hay en estas ciudades aldeas de nuestros países muchas influencias sueltas el intruso las caza las recoge las ordenas clasifica y se sirve de ellas dejándose una pequeña comisión perro que husmea por las orillas de las paredes sabe que fulano es bien mirado por zutano y que no tiene ocasión de decírselo pues bien él se presentará como amigo del uno y se introducirá en el ánimo del otro esas influencias sueltas como la semilla de cardo volarían lejos muy lejos si el intruso no se pusiera como el espino a su paso para recogerlas y retenerlas aprovechador de fuerzas motrices perdidas el intruso representa un factor importante en la economía social todo esto lo he pensado antes de conocer a seri en santiago el abogado ha continuado cultivándome me llega el rumor de que se dice mi amigo debo creerlo a juzgar por la existencia con que algunos solicitantes de imprenta pronuncian su nombre como medio de destruir mis resistencias a sus publicaciones si es el abogado seri el que nos manda hablar con usted como esperando que yo abra los brazos y me tome la cabeza con ambas manos y exclame haberlo dicho antes pues hombre a seri yo no le puedo negar nada sin embargo declararé que he visto a mi intruso en una falla grave lo he encontrado con don Juan Luis Sanfuentes en la calle y me ha hecho un saludo protector esto no está de acuerdo con el carácter que he atribuido al intruso en general debe comprender que este gesto me habría disgustado sobre su conducta y que ahora seré más severo para sus recomendados como se le habrá ocurrido a don Juan Luis lo tendrá él también por intruso o lo creerá un valioso contingente para su campaña presidencial o seri o seri tú eres un hombre fuerte tú vas a ser alto empleado público en espera de una diputación por lo cual llegarás a un ministerio y entonces tú también encontrarás intrusos en tu camino que te hablarán de días que no tienes y tratarán de hacer creer que son hermanos de leche contigo los intrusos forman una cadena sin fin una de esas cadenas de capachos para elevar agua cada cual recoge su ve y vacía se dice sin embargo por los santos padres que en el valle de Josafat los intrusos no van a encontrar lugar la cafetera rusa un cuento de Joaquín Díaz Garcés Desde hace mucho tiempo desde los años de la universidad época en que se propalan los más absurdos rumores sobre el matrimonio he tenido para mí que la felicidad conyugal descansa sobre dos firmes columnas el buen café después de las comidas y el piano bien tocado en las veladas de hogar tan arraigadas he tenido estas convicciones y con tanta pasión las desarrollaré ante la que iba a ser mi mujer que no es extrañable que en el primer año de matrimonio nadie bebiera mejor café en Santiago y nadie oyera mejor ejecutadas las sonatas de Beethoven la polonesa y nocturno de Chopin y numerosas composiciones de Medelson Rubenstein Schumann y otros maestros pero como siempre ocurre el café fue empeorando lentamente y la ejecución de las piezas relajándose esto último se explica con la presencia de un nuevo habitante en mi casa que con sus gritos caprichos y enfermedades variadas distraía las facultades de la pianista y hacía nacer las de la madre cada día se producía después de comer una escena análoga mi mujer esperaba que llevara a mis labios la tacita de café para observar concienzudamente el efecto que éste me producía enseguida juzgando por la alteración de mis rasgos fisionómicos llamaba a la sirviente ¿qué café es éste? el mismo de ayer señorita ¿lo ha tostado más que otras veces? no señorita lo mismo de siempre sin embargo está peor que nunca yo notaba a medida que avanzaba el tiempo una honda desesperación en mi casa el café empeoraba como el cambio y nada se podía como a éste colocarlo en su antiguo pie para no grabar la situación ya grave de suyo me abstenía de dar juicio alguno y este silencio exasperaba indudablemente a mi mujer tú te callas pero por dentro estás furioso te conozco con tus ideas estrafalarias estarás juzgando por el café que yo te quiero menos y que no me preocupo de tus cosas estás equivocada yo tengo paciencia y creo que han de venir mejores días para el café pero no te afanes todo tiene compensación y si es cierto que el café que me das parece una solución de tanino también es verdad que las sopas han mejorado pero seguramente tú crees que las sopas no tienen nada que hacer con la felicidad del matrimonio nunca te has referido sino al café y al piano tienes razón aunque en mi programa matrimonial no figuraban las sopas pueden sin embargo agregarse pero prométeme además que no irás nunca a buscar buen café al club te lo prometo a pesar de que la tendencia natural del hombre es al progreso a mejorar lo que es susceptible de mejorar la cuestión se agravaba y el café iba pasando por transformaciones sucesivas aclarándose unas veces hasta parecer tintura de yodo disuelta en mucha agua ennegreciéndose otras hasta el negro absoluto pero siempre sin su cualidad de aroma y de sabor de los primeros tiempos una tarde mientras escribía para hacer tiempo mi mujer entró ruidosamente y colocó sobre mis papeles una serie de piezas de latón algo deterioradas aquí está me dijo con una sonrisa de triunfo ¿qué es esto? aquí está el secreto del café malo ¿ves tú este filtro? ¿está roto? el depósito está gastado y le da al agua a gusto a soldadura de plomo hay que comprar otra cafetera me ha costado medio día de trabajo aunque no comprendía el porqué de tanto trabajo ni me explicaba que el secreto no hubiera sido revelado un año antes examiné las piezas y comprendí que se imponía una nueva cafetera pero como yo soy hombre reflexivo detuve la impaciencia de mi mujer que corría ya a ponerse el sombrero frente a un espejo y le dije es necesario andar con pies de plomo lo que no quiere decir que la cafetera deba ser de ese metal por supuesto supongo que en el comercio hay cafeteras de diversos sistemas vale la pena saber qué país bebe mejor café y entonces sabremos cuáles son las mejores cafeteras eso es un disparate replicó mi mujer porque donde hay mejor café es en Bolivia y en Costa Rica y nunca he oído hablar de cafeteras de Bolivia o Costa Rica comenzamos a eso de las cuatro de la tarde una larga peregrinación a través de las mercerías de las lampaderías y hasta de las librerías porque siempre tengo como aforismo que en los almacenes donde no debe haber un artículo y lo hay se encuentra este más barato que en otra parte se nos ofrecieron cafeteras inglesas americanas y francesas las primeras eran excesivamente sencillas y caras las segundas eran de un metal nuevo que no inspiraba mucha confianza y la tercera tenía numerosas piezas y ofrecía en grandes letras ser económicas elegante y barata después de muchas vacilaciones uno de los vendedores abrió una vitrina y entre otros objetos heterogéneos extrajó uno asegurándome que era una cafetera rusa me causó esta afirmación el mismo estupor que si mañana me dijeran que el volumen Montvaras estaba destinado a disparar el cañonazo de las doce había visto muchas veces esos aparatos y los creía lámparas de enfermo o de minas jamás se me pasó por la mente la idea de que fueran lisas y llanamente cafeteras rusas cargados con la peligrosa novedad regresamos a casa el aparato venía acompañado de un plano en que estaban indicadas las diferentes piezas con números del uno al doce leímos con interés las instrucciones escritas en inglés francés portugués y español era esa eterna y engorrosa historia que se pone agua en el depósito uno se introduce en su interior el filtro dos se coloca café en este último tres se ajusta sobre ellos el tubo con un ajuste a la bayoneta esta palabra daba cierto aspecto sangriento a la descripción se tapa todo con el depósito cinco se atornilla el mango en la rosca seis se coloca todo en el soporte siete se enciende el anafe ocho teniendo cuidado con el caol no se extiende la base nueve se extingue el fuego con la tapa diez cuando salga vapor por la válvula once y se invierte la cafetera durante cinco minutos sirviendo después las tazas con ayuda del mango doce se puede apreciar la importancia que tiene este escape del vapor la primera noche sin saber cómo nos sentamos a la mesa más temprano en medio de las copas y de nuestra modesta vajilla se ostentaba luminosa la nueva cafetera porque según disposición de mi mujer el café sería confeccionado por nosotros mismos ya que el plano con las explicaciones adjuntas en cuatro idiomas habría sido ininteligible para la sirviente se preparó todo y se encendió el anafe a la altura de la sopa cuando menos lo pensábamos y en el curso de una interesante conversación sentimos un ruido extraño miramos hacia todos lados pero sin explicarnos que lo produjo volvimos a distraernos de pronto un fao caliente humedece mi cara la cafetera grito nuestras cuatro manos se precipitan a invertir el depósito conforme a las instrucciones mientras esta parece sacudida por confusiones interiores por fin después de todo logramos servirnos y un líquido demasiado rubio cae a nuestras tazas sin embargo nos vemos obligados a declarar que la bebida estaba excelente jamás había probado nada mejor digo yo no me figuraba que pudiera hacerse un café más aromático agrega ella transcurrió la noche sin incidentes pero allá cerca de las doce notando a mi mujer preocupada le digo no me ocultes nada te sientes mal no 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 siento absolutamente nada no me lo niegues estás inquieta no hablas dime francamente que tienes te diré pero no lo tomes a mal confiésame que el café estaba muy malo detestable no es cierto yo no me atreví a decirlo antes porque te vi tan entusiasmado con tu cafetera rusa pero eso es indolerable hemos perdido el dinero y el tiempo al día siguiente volvimos a sentarnos temprano a la mesa y cargamos el fistro con más café pero como el vapor salió muy rápidamente y la cafetera quedó invertida cuando apenas nos servían la sopa comenzamos a apurarnos de tal manera en comer que la sirviente corría desaforadamente esta es una esclavitud intolerable dice mi mujer ya no podremos comer despacio o ligero según como nos dé la real gana sino como nos obliga esta cafetera endemoniada el líquido ha resultado mejor y más oscuro pero siempre hay un profundo desconsuelo en la sobremesa el tercer día al encenderse el anafe el alcohol se desparrama y se incendia una superficie de media vara de mantel se arroja sobre ella agua vino salsa inglesa pan servilletas hasta extinguir el fuego yo grito indignado lleves usted ese aparato a la cocina y que no lo vuelva a ver en el comedor allá se hará el café en adelante y allá ha debido hacerse siempre mi mujer aprovecha el momento para decirme con voz suave ¿por qué no renuncias al café? eso nunca hazlo por galantería por buena educación ¿con qué objeto estamos perdiendo la tranquilidad por una tontería? en ese instante se siente a lo lejos una detonación luego los pasos precipitados de la sirviente se acercan la puerta se abre y antes de que formulemos una pregunta ella dice casi llorando la cafetera ha explotado fin ¿qué es lo lejos? ¿qué es lo lejos? ¿qué es lo lejos? ¿qué es lo lejos?